Este es Esteban Echeverría. Hace ocho días que este barrio está bajo el agua. El agua ahora está bajando y nosotros estuvimos en estas cinco esquinas desde hace tres, cuatro días, desde el día lunes, y el agua nos llegaba casi a la cintura. Bueno, ahora podemos decir que el agua bajó. Y como el agua bajó, llegó la ayuda. Ahora sí, a este barrio llegó la ayuda. Esta gente es de la municipalidad y está trayendo agua al barrio. Cuando vos creés que en tu casa empezó a bajar y algo empezó a secar, empiezan a entrar los vehículos con ayuda y empiezan a hacer este oleaje que te entra en las casas. Lo que sí hace que el agua suba es el viento porque trae el agua del oeste y así va afectando lo que es Esteban Echeverría y Lomas de Zamora. Nosotros vamos a ingresar una vez más a este barrio, a este barrio que en este lugar tiene la menor cantidad de agua, pero vamos a ingresar como todos estos días al barrio y vamos a ir mostrándoles cómo es el día a día de una inundación. La gente no hace más que tratar de salvar lo fuego que tiene. En este lugar una mujer ya está sacrificando la heladera para salvar unos perros, unos perros que están desde el día viernes arriba del techo. Prácticamente, mira, es un barrio olvidado porque dicen que vienen y ayudan, pero nadie viene y ayuda, no ayudan, y disculpame la palabra, no ayudan nada. Yo perdí todo. No solo yo, sino mis primos, amigos, compañeros que viven de acá a la vuelta, perdieron prácticamente todo. Estamos en la casa de estas vecinas que ya todo lo que es el patio de entrada, bueno, completamente bajo el agua. ¿Vos vivís acá? Sí. ¿Hasta dónde llegó el agua? Acá veo la marca. Acá. Bueno, miren lo que es la marca del agua. Acá hace un metro de agua. Sí, un metro. ¿Qué día llegó a estar un metro de agua acá en la casa? El martes, sí, el lunes y el martes ya estaba acá. Claro. Cuando el agua empezó a venir de lo que es la zona oeste, vino muy rápido, dice. ¿En cuánto llegó el agua? Y ponerle la tres y media, cuatro, ya estaba, ya me estaba entrando. ¿De la mañana? De la mañana. La tres y media, cuatro, las cinco, ya estaba todo lleno. O sea que no te dio tiempo a nada. ¿En una hora, dos? La heladera y el congelador nada más llegué a al cerro. A levantar. Vamos a mirar la casa. Pero después se me cayó, se me vino todo encima. Y ahora porque ayer vinimos y estaba en el piso y lo subimos acá. Pusieron la heladera arriba de un sillón. De un sillón. Que ya ahora no me va a servir. Mi lavarropa quedó en el agua. Ya no me dio tiempo para subir. Y mi cama está en el agua. Es una casa que tiene cocina, comedor, baño y la habitación. Completamente la pérdida es total, todo mojado. Acá los colchones, ah, los toco y están mojados los colchones. Ahí se ve la marca del agua. ¿Hasta dónde llegó el agua? Estamos hablando casi de un metro de agua. Bueno, todo lo que es la ropa mojada, las zapatillas, los muebles. Es impresionante ver que todo el esfuerzo de la gente se está perdiendo con el agua, ¿no? Porque la cama de madera, el placar de madera, la mesa, bueno, no se recuperan más. Es esta, mirá lo que es esto. Puerta completamente hinchada y arruinada abajo. Bueno, la madera es muy difícil de recuperar. Esta casa es un ejemplo de muchas otras casas que vamos viendo a lo largo de todo el barrio. Son muchos los vecinos que están en esta situación. Sí, sí, mi hermano también estaba así. Ahora bajó un poco, pero sí, hay todavía. Yo, por ejemplo, no puedo limpiar todavía. ¿Pudiste salir estos días de acá del barrio o te quedaste acá? No, no, me fui a altura ahí y teníamos un pedacito para quedarnos ahí. ¿Pedacito seco? Sí, pedacito seco. ¿Con otras familias? Sí, la casa de mi hermano, más altura. Bueno, muchos hicieron esto, ¿no? Ir a la casa de otra familia, estar en la terraza y ahí compartir un poco el día. ¿Cómo? Dormimos en el sillón. ¿Cuántos durmieron en el sillón? Dos días. ¿Cuántas personas? Entre tres, entre cuatro. Ella, el marido, el cuñado, todo. Este es el resumen de cómo está pasando acá la gente de Esteban Echeverría en las inundaciones. Duermen sentados en los sillones tres, cuatro personas toda la noche. Es el octavo día de inundaciones y, bueno, por supuesto que esto no termina y que cuando baje el agua, ahí empieza la segunda etapa, que es la etapa de comenzar, de alguna manera, a recuperar todas las pérdidas.